¿Sabías que? ¿Sabías que? El 25 de noviembre de 2005, la tradición del bolleo y la carreta fue declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral en el tanque de la humanidad. 25 de noviembre de 2020 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.